El último tipo de fibra con función estructural que vamos a considerar son las fibras elásticas. Las fibras elásticas, a diferencia de las colágenas, pueden deformarse con mucha facilidad y tienen capacidad luego de recuperar la forma. El colágeno también puede deformarse, también puede estirarse hasta un 10% y puede recuperar la forma, pero las fibras elásticas pueden estirarse mucho más y son más eficientes estirándose y recuperando la forma que las fibras de colágeno. En realidad, aunque tienen un cierto parecido con las fibras de colágeno, imagino que alguna herencia tienen con ella, porque hay mucha prolina y hay mucha glicina. Sin embargo, no hay mucha hidroxiprolina ni hidroxilisina, que eran características que también estaban presentes en el colágeno. Que hacían que el colágeno se hidratase bien. Fijaros que el que no existan estas proteínas en la elastina va a hacer que sea una proteína esencialmente hidrofóbica. Tiene unos 750 aminoácidos y están unidas unas con otras mediante enlaces covalentes. Como es hidrofóbica, la proteína tiende a estar condensada, formando una especie de ovillo. Pero claro, como están todas unidas y está unida al tejido conjuntivo, si yo estiro de estos ovillos, la obligaré a desplegarse. A pesar de que a la proteína le gustaría estar evitando el agua, obligada se ve y no le queda más remedio que entrar en contacto con el agua. Pero es obvio que tiene una versión por esto y en cuanto la fuerza desaparezca, de nuevo va a tender a encogerse y esconderse del agua. Y eso es lo que le da un poco la función. Nos vamos a encontrar segmentos hidrofóbicos y segmentos de alfa hélice con uniones covalentes que se dan entre lisinas. También algo parecido a lo que teníamos en el colágeno. Como no está glicosilada, pues esto contribuye a ese efecto hidrofóbico. Y la verdad, esta proteína se forma al comienzo de nuestra vida y luego no se sigue produciendo. Supongo que en casos de reparación sí. La forman también los fibroblastos y las células que hay por allí. Pero cuando se forma al comienzo, digamos, cuando se pegan los primeros estirones y se vuelve a dejar que se encoja varias veces, acaban recubiertas por otras fibras que un poco sirven para rodearlas y evitar que entren en contacto con la matriz extracelular de alrededor. Ya que si estas se han de estar continuamente estirando y contrayendo, pues se acabarían un poco enredando. Hay una proteína, que en este caso sí que está glicosilada, que se denomina fibrilina. Son filamentos muy finos, de unos 10 nanómetros, que rodean los paquetes de elastina. De manera que es un poco como el hilo que se pone alrededor de las gomas elásticas. Fijaros, por ejemplo, las gomas para sujetarse el pelo. Si uno se pone una goma directamente, tira del pelo, interacciona con él. Pero estas gomas normalmente van revestidas de unos hilos, ¿para qué no ocurra eso? Pues la fibrilina sería como estos hilos. Al comienzo se forman mezcladas con la elastina, la fibrilina, pero después de estirarse y contraerse varias veces, acaba la elastina formando el centro, el corazón de la fibra elástica y la fibrilina la periferia, aislándolo o aislando la elastina de otros componentes externos. Esto es de piel humana, podemos ver la dermis, los grandes paquetes de fibras de colágeno, en todas direcciones, y luego unas manchas oscuras distribuidas por ahí. Esas manchas oscuras son elastina. La elastina es bastante abundante en la piel humana. No es muy abundante en todos los tejidos, pero la piel humana es bastante elástica. En fin, no suelen ser fibras muy gruesas, aunque como veis se ven perfectamente en microscopía óptica, pero las fibras de colágeno suelen ser mucho más grandes. Son amorfas, no tienen estriaciones, no tienen ningún patrón de periodicidad. Están sintetizadas por las células que tenemos allí, fibroblastos, células musculares. Y aquí tenéis, os he destacado, algunos tejidos donde abundan y son importantes. El pulmón, por ejemplo, son importantes porque el pulmón tiene que tener la capacidad de expulsar el aire espontáneamente. Esto tiene una consecuencia, si tenemos una herida perforante y nos entrará aire en la zona de la pleura, los pulmones se contraerían, habría que extraer el aire para que el pulmón recuperase su sitio. El pulmón, cuando lo veis fuera del animal, siempre está contraído por la elastina que tiene. Pero cuando el pulmón está funcionando en la caja, el juego de vacío que hacen los músculos y el tórax, y los huesos del tórax, pues son los que van a hacer que el pulmón realice su función. En la piel humana, pues son muy abundantes, en aquellos órganos que se pueden deformar y ligamentos también. Por ejemplo, pensad también en las orejas, en el cartílago elástico. Y en las paredes de las arterias, pues allí tienen una función fundamental, ya que las arterias tienen que acomodar la presión de los golpes que pega el corazón, y es la elastina quien permite que se absorbe y se llegue a las arteriolas de los capilares terminales con una circulación continua y no con una circulación pulsátil que dañaría las células y los capilares, que en sí son muy finos y muy poco resistentes. Es por lo tanto un poco abundante, no está en muchos tejidos, pero en aquellos tejidos donde está, pues tiene una función muy importante. Bueno, podemos excluir el del cartílago elástico de las orejas, que supongo que se podría hacer de otro modo. Gracias.